A salvar al pueblo de guerreros, sí que es el Manuel, solamente el pueblo podrá salvar al pueblo y vamos por la cuarta transformación republicana. Compañeras y compañeros, les pido a todos que con el puño en alto levantemos nuestro brazo y de manera formal para la asamblea estatal de integración a IDN, lo hagamos. Los que estén de acuerdo en que todo este puñado de hombres y mujeres nos integremos a este esfuerzo nacional para democratizar los municipios, los estados y el país. Así, están dispuestos compañeros a luchar por que México y la esperanza de las futuras generaciones estén por medio para asegurar el futuro. ¡Adelante! ¡Que viva el PNB! ¡Que viva ICOELE! ¡Que viva Colón de España! ¡Que viva el ECOELE! ¡Que viva todos los líderes conciertos que ofrendamos tu vida, sostener una paz y el mejor! ¡Que viva el ECOELE! ¡Que viva el ECOELE! ¡Que viva el ECOELE! ¡Que viva el ECOELE! ¡Fue inceptable compañeras y compañeros! ¡Fue inceptable compañeros!